Sí, la verdad que sí, porque bueno, el último cuarto empezamos y nos llegó 3-1 abajo y... pero bueno, charlamos ahí en esos dos minutos de pausa que si no teníamos la calma y teníamos confianza en lo que estábamos haciendo lo íbamos a revertir y creo que se dio así, ¿no? Tuvimos la calma, tuvimos más la posesión que por ahí no la habíamos tenido tanto antes tuvimos llegado al empate y hasta casi lo ganamos al final Creo que tuvimos momentos diferentes durante el partido, ¿no? Tuvimos algunos momentos muy buenos en el primer cuarto después caímos un poco y cuando nos dimos cuenta que el negocio estaba por los costados sino por el medio, creo que ahí empezamos a hacer la diferencia y pudimos marcar los goles para empatar ¿Calor? Sí, estaba pesado, sabíamos que iba a ser así porque bueno, habíamos estado entrenando pero no se nos había dado por ahí de entrenar en alta intensidad con un sol así tan pleno y tanto calor pero yo creo que esto les molesta más a ellos que a nosotros ¿Qué les dijo el Chapa del paso del tercer a cuarto cuarto? Que había que tener paciencia, que había que marcar un gol antes de los siete minutos y que si lo hacíamos íbamos a tener chances para atacarlos y marcarlos el empate Si bien hubo un córner corto de Holanda, los últimos tres minutos la pelota la tuvo Argentina Sí, seguro, este equipo se tiene mucha confianza es siempre difícil jugar con Holanda porque es potencia, porque se maneja la pelota y tiene mucho ritmo pero también es verdad que cuando se la sacás y la manejás vos, ellos también corren así que si logramos hacer eso a lo largo del torneo creo que nos puede ir bien La Argentina hoy creo que está para jugarla igual a cualquiera desde el tercer puesto del 2014 creo que es una plataforma para crecer y todavía se está por este camino Este equipo es un equipo muy bueno, que tiene una camada muy buena con un tirador de córner impresionante, un muy buen arquero y creo que eso lo hace que pueda jugar de igual a igual contra cualquier equipo del mundo Creo que ese conjunto de cosas hace que hoy Argentina pueda jugar partidos contra el Uruguay contra una potencia como Holanda y me parece que si bien este equipo está en un nivel muy alto el techo todavía está un poquito más arriba, así que se puede seguir con el otro Muchas gracias, Manu De nada Éxitos Dale, Diego Mati, contame un poco esta experiencia Bueno, es el 10 de la selección argentina de Pocky sobre Sextail Contame, ¿cómo viste el partido hoy contra Holanda? Bueno, partido difícil siempre, encima el primero con Holanda, un gran equipo así que encima, bueno, íbamos poniendo 3 a 1 así que se había puesto complicado pero bueno, lo pudimos sacar adelante, empatamos y es más, casi lo ganamos una de las últimas jugadas así que bueno, contento, conforme pero bueno, varias cosas para mejorar Bueno, noto la mentalidad fuerte que tiene el equipo, digamos en otro momento, empatar contra Holanda, perdiendo 3 a 1 era un triunfo, si bien para mí, lo noto como que sube su triunfo por cómo se dio el partido a vos te noto contento, pero hasta ahí Sí, porque cometimos varios errores los goles de ellos vinieron porque no previnimos el contragolpe, que es fundamental, es porque hay de varones fueron uno de corner corto y dos de contragolpe entonces, en un jugaje teníamos posesión nosotros de pelota entonces, bueno, hay que ajustar en eso pero bueno, en el primer partido no es fácil jugarlo encima contra Holanda así que nada, como decís vos el equipo levantó un 3 a 1 que la verdad es contra Holanda así que no, es meritorio pero bueno, falta un montón, recién arrancaste Recién hablaba con Manu Moronet y le preguntaba sobre el calor le dijeron que se siente pero por ahí ellos por ahí lo sienten más que nosotros ¿Cómo lo haces? Sí, sí, hace calor la verdad que, bueno, justo hoy porque la verdad que los demás días no había sido así pero, sí, se siente pero bueno, para los dos equipos igual bueno, gracias claro, éxito gracias, yo puedo venir Muerto, ¿no? Sí la verdad que sí creo que todos corrimos mucho estábamos un poco creo que el debut también cuesta en las piernas, cuesta correr hoy hacía mucho calor así que, nada, había que correr y creo que todo el equipo se desgastó mucho y por suerte nos llevamos un punto Bueno, ¿cómo estás? ¿cómo te sentiste vos? Bueno, como te digo así un poco pesado quizás por el clima un poco de nervio qué sé yo cosas que creo que se van a ir soltando durante el torneo ¿Qué se dijeron recién cuando teníamos partido de ustedes? Fue muy importante la trasmontada que hicimos ir 3-1 abajo con Holanda era duro y era clave dar la vuelta en el Mundial si pensás dos años atrás nos pasó lo mismo y perdimos y hoy por suerte lo empatamos Bueno, nada te quiero hacer más te felicito Gracias EW ¿Tenés algo para tomar? Dale, gracias Lucas Villa un crack me va a tirar un agua para tomar el fenómeno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!